Muy bien, alguna filosofía del siglo XX, el pragmatismo. El pragmatismo, esto es todo lo que se lleva a lo que es la práctica, ¿vale? Todo lo que es práctica, todo lo que se pueda comprobar, es la verdad. Si no se puede comprobar a través de la práctica, es mentira. Así de simple. Entonces, este grupo, este movimiento, enfatiza que no hay una verdad absoluta. Y el significado de una idea está en los resultados prácticos. La verdad de una proposición son sus consecuencias, que pueden ser experimentadas. Muy bien. Aquí hay un gran problema. Y es que en la Biblia se puede aplicar ciertas cosas con el pragmatismo, pero no todas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, resucitar a un muerto no es una cuestión de pragmatismo. Esto yo no lo puedo practicar todos los días, ¿verdad? Entonces vemos aquí como solamente con daros ese ejemplo de la resurrección de Jesucristo, ya aquí no podría encajar. O como una mujer se puede quedar embarazada sin intervención de un hombre, ¿verdad? Y que sea por obra del Espíritu Santo. Esto no se puede practicar todos los días. Pues aquí tampoco podría el pragmatismo darnos solución a estas grandes preguntas, ¿verdad? Que tenemos nosotros y que realmente son misterios a ojo de nosotros, ¿verdad? Es un misterio de Dios todo esto. Y John Dewey, el cristianismo, según él, no es totalmente una verdadera religión. ¿Por qué? Porque no ayuda a los humanos individual o colectivamente a desarrollar valores verdaderos. Y, ¿qué pasa? Que cuando uno se da cuenta de que la iglesia es pecadora, se da cuenta de que no todos los cristianos somos perfectos. Entonces, claro, estamos aquí frente a un grupo que se ve todo en lo que es la práctica. Entonces te juzgan por lo que tú eres exteriormente. Pero cuando tú te das cuenta que dentro de la iglesia está el borracho, está el ladrón y está el mentiroso y está aquel que le está poniendo los cuernos a su esposa, que es la conclusión que llega a mucha gente, porque son pragmáticas, pues que la iglesia verdaderamente no es una religión. Entonces vemos aquí como nosotros tenemos que entender de que el pragmatismo al final es como una salvación a través de las obras, pero no es una salvación a través de la fe. Dios no está llamando a los justos, sino a los pecadores, a su iglesia. ¡Gracias!